Hola, bienvenidos a Maipú y Unforma TV. Gracias por acompañarnos esta noche una vez más a todos los que nos ven a través de UNITV y en simultáneo vía Facebook, Twitter, YouTube y en la web municipiodemaipú.com.ar. Aquí comenzamos nuestro encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. La secretaria de Cultura, Educación y Turismo, Amalia Otero, viajó durante el fin de semana del 31 de octubre y 1 de noviembre a la ciudad de Mar del Plata con el objetivo de comprar nuevos instrumentos musicales. La nueva adquisición consta de seis violines. A continuación, los detalles. Estoy muy contenta, feliz te diría, porque este fin de semana, donde pude concurrir a la ciudad de Mar del Plata por el Festival Internacional de Cine, también pudimos adquirir los violines que nos habían donado el dinero. Primero, como han podido verse aquí en la cámara, se compraron tres violines de tres cuartos, que son para los niños de 12 años en adelante o 10 años en adelante. Uno de un medio, que es para tres hasta cinco o seis años. Y después dos de la otra medida, que era un tercio, que ya es para los niños, aproximadamente entre seis años hasta diez. Con lo cual, dejamos aquí plantada la semilla para poder iniciar con las clases de violín el año próximo y lo más incipiente para la formación de la Orquesta Infanto Juvenil Maipuense. Son seis los violines, de acuerdo a las donaciones que se habían recibido, seis los violines que se han adquirido para la Municipalidad de Maipú para este proyecto. Sí, lo más próximo que tenemos es este fin de semana, el sábado 7 a las 21 horas, allí en el Teatro de la Sociedad Italiana, estaremos acompañando al profesor Laureano Blanes, que junto a las de Laos Martínez presentan su CD, Canciones con Amigos. Me parece que es una manera importante de acompañarlos. Sabemos del trabajo y el esfuerzo que han puesto en la presentación de este material. Y posteriormente, el domingo 8, desde muy temprano, estaremos partiendo hacia la capital federal, al barrio de Mataderos, donde allí se organizan los festejos por el Día de la Tradición. El domingo 8 y tenemos un espacio a las 13 horas, tienen que estar ya preparados el grupo de danzas del taller municipal de danzas folclóricas y también Ángel Farías. Posteriormente, a las 16 horas, hará su participación los hermanos Alza, Francisco y Pascual, con toda su música. Y también lo hará un referente, que es el hijo de los profesores, como es segundo la mesa, con el malambo surero. O sea, que estaremos presentes. Sabemos que es una importante presentación, dado el nivel de promoción y publicidad que tiene tal evento para el Día de la Tradición. Sí, el domingo próximo, 8 de noviembre, como te digo, en la ciudad de Mataderos, allí al lado de Líneas, donde se festeja el Día de la Tradición. Día de la Tradición Día de la Tradición ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acércate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria, cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata, de 15 a 19, con médico, enfermera, trabajadora social y administración, para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios, atención pediátrica primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, doctor Raúl Montalverde, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del Municipio de Maipú invita a la presentación del disco Música con Amigos de Laureano Blanes y Ladislao Martínez, el sábado 7 de noviembre a las 21 horas en el Teatro de la Sociedad Italiana. Bueno, ¿qué tal? Sí, el sábado 7 de noviembre a partir de las 21 horas en el Teatro de la Sociedad Italiana vamos a estar presentando un material discográfico junto a Ladislao Martínez, que bueno, que le hemos puesto de nombre, de título al disco Canciones con Amigos, ya que bueno, si bien son todas canciones propias, está integrado y grabado por muchos músicos y artistas maipuenses. Bueno, Laureano, esto va a ser en el Teatro de la Sociedad Italiana, ¿a qué hora va a comenzar? Bueno, 21 horas y va a ser entrada libre y gratuita, y bueno, esperamos que la gente nos acompañe. El disco, como te decía, son canciones propias y tiene, bueno, algunas colaboraciones de algunos letristas que colaboraron con algunas letras, y bueno, y está también integrado por músicos maipuenses, en realidad cantantes que cantan varias de las canciones del disco. El disco tiene 11 canciones y hay 8 canciones que están cantadas por músicos maipuenses, entre ellos Martín Luengo, Aldo Faguaga, Patricia Leonelli, Agustina Rodríguez, Elisa Leonelli, Karen Suárez, Paola Alderete, después tenemos también la participación de Sergio Echevert, que es un maipuense pero que está viviendo en La Plata hace tiempo, de Cristian Capurelli, que es un músico folclorista amigo nuestro de la ciudad de Pergamino, después también va a estar participando Beatriz Jauriberri, así que bueno, tenemos la participación de varios músicos y bueno, también la colaboración de letristas como Alejandro Galetti, Fabián Maya, va a estar también, bueno, en el CD, en la parte de la gráfica, hizo algunos versos mi tío Jorge Blanes, y además de, bueno, obviamente la presentación de cada tema, va a estar también la presentación de 4 videoclips, de 4 de las canciones del disco, que bueno, que van a estar dando la apertura a la noche, y bueno, vamos a estar también acompañados con dos músicos que nos van a acompañar a hacer todas las canciones, amigos también, que son Lautaro Marachi, que va a estar en la percusión y en la batería, y Blas Bonavida, que va a estar haciendo el bajo, y bueno, y también nos va a acompañar María Rosa Morete, que va a estar haciendo un poco la locución, y bueno, entre todos, y con mucho ánimo y ganas, vamos a presentar entonces este espectáculo el sábado. Lo bueno es que hicimos un material lo más profesional posible, si bien lo hicimos todo acá en Maipú, con la ayuda de, bueno, de un amigo también, Fede Romiglio, que nos estuvo ayudando en la gráfica, hicimos un material que tiene un librito, como todo CD, con todas las letras y todas las fotos de los cantantes y los músicos que están participando, y bueno, así va a estar a la venta, el CD, para, bueno, una vez terminado el espectáculo, que quiere poder acceder al material, estaría bueno que se lleguen a sus casas el material, así lo pueden compartir con la familia, con los amigos, y bueno, esperamos que todos nos acompañen, que puedan estar, queremos agradecer también, bueno, obviamente a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Maipú, porque gracias a ellos podemos acceder al teatro y al sonido, y bueno, agradecer también a toda la gente que ha colaborado, que han participado, que se han acercado, también a querer colaborar en esa noche, va a haber muchos amigos, van a estar colaborando con nosotros, y bueno, esperamos a todos entonces, aprovecho el medio para invitar a toda la comunidad de Maipú a esta presentación del disco Canciones con Amigos, que va a ser, bueno, el próximo sábado 7, a partir de las 21 horas, en el Teatro de la Sociedad Italiana, con entrada libre y gratuita, así que bueno, los esperamos a todos y que nos acompañen, que va a ser una muy linda velada. ¡Suscríbete al canal! Hoy en Maipú nos encontramos con acumulaciones y permanencias de masas de aguas, producto de que en el tramo del Canal Bícoli, comprendido entre la laguna Cakel-Wincul, hasta la Magdalena, se ubica frenado como un verdadero dique los escurrimientos naturales, situación que ha generado ventajas para las superficies rurales ubicadas sobre la margen izquierda del mismo y problemas de acumulación excesiva de agua en las áreas rurales ubicadas en la margen derecha del canal, como así también en barrios de la ciudad de Maipú, ya que al colmarse los sectores descriptos, margen derecha del Bícoli, no permiten que los desagües urbanos, Canal Montarcé, Pluviales Sur Maipú, Canal Iribarne y Canal Elizondo, Pluviales Norte Maipú, puedan garantizar el escurrimiento de los excedentes en el tiempo adecuado. Hoy el agua escurrida de la ciudad de Maipú se encuentra retenida por el terraplén del Canal Bícoli, canal construido en forma transversal al natural escurrimiento del agua, donde la laguna Cakel-Wincul hasta aproximadamente la laguna Yerua, donde el canal comienza a respetar la pendiente. Dicho terraplén se extiende por más de 16 kilómetros, reteniendo en esa extensión el normal escurrimiento donde se acumula el agua de los canales pluviales de la ciudad y también juntando y acumulando el agua que vierte el Canal Chacabuco y Toruno, el primero de estos canales que conduce agua desde el partido de Guido y Ayacucho. Durante 2008 se abrió el terraplén de 16 kilómetros, una brecha a la altura de la laguna de Yamagüida, coincidiendo con la pendiente natural y el ingreso del Canal Chacabuco a la mencionada laguna, de aproximadamente 12 metros de ancho. La brecha es insuficiente para que en un tiempo normal se escurra el agua, como ocurría antes del terraplenado en ese canal. A su vez, el agua de morada en su pasar, si supera el terraplén y sigue la pendiente natural, se encuentra con otra obra que es clandestina y vuelve a obstruir el escurrimiento, generando acumulación y lentitud en el drenaje, poniendo en grave riesgo la inundación a la ciudad de Maipú y desde allí el agua se conduce por el Canal 3F hacia el Canal 2, desembocando finalmente en la ría de Ajo. Todo el expuesto se encuentra documentado con un estudio realizado por la Universidad de La Plata. ¡Gracias! 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 Desde abajo soy el gajo que se agarra el temporal Mientras la tierra me aguanta el dolor que florece Y el que sueña es como el río que va buscando al mar Se acerde un poco del viento y llega a cualquier lugar Cuando quede el viento, sube por la soledad Se hace grito, se hace dueño de toda la intensidad Vuelan las luvas palomitas, el cielo te espera ya Se acerde como los vientos yo ya te voy a alcanzar Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales En la web municipiodemaipu.com.ar Facebook, Municipio de Maipú Twitter, Maipú Te Quiero YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!